Señoras y señores, bienvenidos a la noche de boxeo desde la Federación Argentina de Box en una nueva producción de boxeo para todos a través de la televisión pública y para todo el país. Antes de dar comienzo a esta velada boxística, voy a pedir un minuto de atención. Esta semana la familia del boxeo perdió un gran símbolo, Abel Laudonio, quien fuera medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de 1956 y es campeón argentino liviano. También al recuerdo de su compañero del equipo olímpico, Antonio Marcilla, fallecido esta semana. Este es nuestro tributo, se van a realizar los 10 campanazos en su honor. Bien señoras y señores, en la pelea estelar de la noche, donde está en juego el título mundial femenino de la Organización Mundial de Boxeo, este es el escenario y estas, las protagonistas. En el rincón rojo, acusó la balanza un peso de 60 kilos, 750, 6-0, 750, de Ila Flores, Provincia de Buenos Aires, Argentina, la actual campeona mundial, la actual campeona mundial, María Elena Maderna. Y en el rincón azul, acusó la balanza un peso de 60 kilos, 900, 6-0, 900, nacida en Puerto Rico, redicada al New York, Amanda Serrano. Ex árbitro de este combate de Uruguay, Aníbal Andrade. Son jueces los señores de Argentina, Omar Fernández, de Argentina, Roberto Benítez, y de Paraguay, Marcial Pérez. Supervisor Marcial Pérez, supervisor de la Organización Mundial de Boxeo, y el señor Jorge Molina. A continuación, y con mucho respeto, escucharemos las estrofas del himno nacional de Puerto Rico. Para continuar, despedimos con un fuerte aplauso a las banderas de ceremonia. Y ahora sí, combaten a 10 rounds, título mundial OMB, categoría liviano. Es clave, será clave, Osvaldo, que Maderna haga valer su estatura. Trabajando con la izquierda en punta, permanentemente con juego de piernas, tratando de que no se le acerque la boxeadora puertorriqueña, que es agresiva, que es determinada, y que es muy peligrosa, sobre todo en los primeros rounds de la pelea. Mercedes Urgente, Ballesteros. Ganó Walter Sequeira, técnico 2, categoría medio pesado, sobre Gastón Soria, en Mercedes, el triunfo de Walter Sequeira. Seguimos con el último momento, en la capital nacional del Salame. ¿Qué pasó con Gonzalo Basile? Derrota para Gonzalo Basile, en manos de Walter Cabral. Punto 6 para Cabral, categoría pesado, el triunfo en Mercedes. Completamos la agenda. ¿Cómo estarán en Pigüé, recibiendo esta noticia? De la victoria de Walter Cabral. Vamos, Guiña, su último momento, anuncios internacionales. Sigue anunciándose, pero sin confirmación. Para el jueves 11 de septiembre, en Las Vegas, la nueva defensa de Jesús Cuellar, de su título interino, pluma de la asociación. Su rival sería, el puertorriqueño, Juanma López. Todo preparado, mis amigos. Buen trabajo, Aníbal Andrade. El juez de Montevideo, de la República Oriental del Uruguay. Primer round. Ahora, 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 ahora. Sí, de campana, campana. Salió con todo la boricua. Amanda Serrano a filtrarle la sur de arriba. A María Maderna, que está sorprendida. Sorprendida y sentida. No pudo hacer lo que tiene que hacer, y lo que sabe que tiene que hacer. Se le vino encima, la bocheadora borincana. Atención, se viene con toda la puertorriqueña. No tiene salida María Maderna. Pasa atrás, pasa atrás. Sorprendida por completo. Va cargando la mulata puertorriqueña. No le puede parar la serie de cruz. Pasa atrás. Lo agarre, lo agarre. Maderna se queda en la pelea del cara a cara. Y allí es más Amanda Serrano. Le marcó la frente. La peleadora boricua a la argentina. No puede salir de contra y mete la izquierda a Maderna. Quiere salir de su agonía. Sorpresa en la faz. De entrada nomás, va con todo. Lavándole el tiro al blanco. Amanda Serrano. Todo para la visitante. Bomba otra vez arriba al mentón. Por parte de Serrano. Pasa atrás. Pasa atrás. 32, 31, 30. Está mal el ojo izquierdo de la argentina. Que va a guapiarle en el infighting a Serrano. Otra vez la boricua. La meta en el encordado de la argentina. Es durísimo el round para la campeona. Todo para Serrano. Está buscando el hueco. Aníbal Andrade le clava la observación. Juego con el reloj. Se viene Serrano. Quiere meterla contra Maderna. Va a jugar la argentina en cuerdas. Bomba viene. Bomba va. Campana. Se fue la vuelta. Se fue el primero. Pausa y volvemos. Primero asalto. 10 puntos para la puertorriqueña. Manda Serrano. 8 para María Maderna. Segundo Zaforera. Que recibió una verdadera tumba. Sabe Maderna lo que tiene que hacer. No lo pudo hacer porque Serrano se le vino encima. Con la agresividad, la determinación y la convicción de victoria que le expropia a ella. Round número 2, mis amigos. El rey de palo por palo. Rápido perfil de una y otra duer. Amanda Serrano sabía que iba a tener que venir a atropellarla. Lo dijo, lo comentó en varias redes sociales. Y la Tilly Maderna tiene que moverse. Tiene que trabajar con velocidad que es lo que está haciendo en este pasaje justamente. Pero no puede distraerse. Busca los golpes directos en contra de la Argentina. Que comienza a llegar sobre la abaricua. La mulata que es personal trainer. Y vive en Brooklyn. Bomba buena arriba de Maderna. Le va a probar el temperamento y el alma a la Argentina, la puertorriqueña. Que boxísticamente es más. Le ha marcado el pómulo a la Argentina, la visitante. Durísima la pelea en la ley del golpe por golpe. Trabaja abajo Serrano. En esa distancia la Tilly Maderna pierden. La corta distancia no es su mejor negocio. Tiene que moverse, tiene que trasladarse con sus piernas. Sin embargo busca el tiro recto a la Argentina. Que mostró que sabe sufrir en zona de palo por palo. La va a poner en cuerdas Maderna que recibe una contra durísima. Vacila en su propia esquina y se mete en el clinch. Viene y va Titánico. Sigue convenciendo más la calidad de Serrano. Que el estoicismo de Maderna. Pero al menos Maderna se ha atrevido a cruzar algunos golpes. Aunque es mucho más potente la puertorriqueña. Va el voleo de María Maderna. No debe volear Maderna, debe trabajar en recto. 10 segundos. Lo escuchan Aníbal Andrade. Van por el último desborde, metidas en el clinch. Van saliendo rápidamente, buscamos la campana. Se fue la vuelta en la FAV. Segundo asalto. 10 puntos. Para Amanda Serrano. 20. 9 para María Maderna. 17. Tercer round en proceso. Y lo relata Osvaldo Príncipe. Pelean a 10. Argentina con el pantalón celeste. La rubia es la campeona María Maderna. La mulata es de Puerto Rico. Vive en Brooklyn. Es Amanda Serrano. Considerada la mejor boxeadora de New York. Va a cuerdas María Maderna y nos sale de allí. Va a trabajar Maderna sobre la llegada de Serrano. Ha sido ya la exigencia máxima en la carrera de la Argentina que sale y la deja en cuerdas a la boricua. Esta es la zona en larga distancia. Habrá que ver cuando se le va de la cabeza el bombardeo del primero a la peleadora de las flores. Va a aprovechar el clinch sobre Serrano. Quiero espiar Guiñazú el grado de temperamento que conserva la boricua. Yo tengo alguna duda, alguna reserva respecto de su solidez de mandíbula. Porque cuando la cruzó Maderna no la vi firme. No vi sus piernas resistentes y robustas. Esa es la zona que quiere la argentina. No le conviene cruzarse a la Tilly. Golpe bajo clarito. Golpe bajo clarito de Amanda Serrano. Abajo si me dan a mí grito. Y si le dan a ustedes, ¿qué se siente? El mismo dolor, la misma desconcentración. Le aflojó el protector inguinal, de hecho. El viejo Galimberti, su gente. Tomando la foto del golpe bajo. Le sacó la coquilla. Sobre la pollerita va a trabajar sobre ello. La borde que es su marido. O sea que con todo derecho va a poder meter mano. Saquen a los otros de ahí. Guiñazú. Le viene impecablemente esta contingencia inesperada a la Tilly. Para recuperarse. Yo creo que ya había superado la sorpresa de los primeros golpes de Serrano. Está guapeando. Pero no sé si Maderna está haciendo la pelea que más le conviene. Sigue dolorida la Tilly. Está dialogando. Con el supervisor, con don Jorge Molina. Ya está para seguir. Acá si hay foul, hay que marcar el menos uno. Vamos a ver si pide más tiempo Maderna. Maderna está recuperada. Deportivamente está recuperada. Le dará seguramente descuento. Si lleva la pelea más allá del descuento. Demasiado cabildeo. ¿Qué pasa con Maderna? ¿Está para seguir? Yo creo que está para seguir. ¿No sé dónde está el cabildeo? El cabildeo es del árbitro y las autoridades. Tengamos en cuenta que le sacaron la coquilla protectora inguinal. ¿Qué fueron a buscar? ¿Una coquilla nueva? Mandaron a buscar otra coquilla. Exactamente. Perfecto. Eso era lo que queríamos saber. Exactamente. O sea, está para seguir pero le está faltando una prenda, un elemento que es indispensable para pelear. Es como la coquilla del hombre, ¿no? Y esto campeona, atléticamente, aquello, observen, pum, va, le saca la coquilla, limpita, el gesto de dolor y le cortó hasta el elástico que se adhiere al cuero. Van a cambiar la coquilla. Independientemente de lo que suceda, creo que Osvaldo empieza una pelea nueva, ¿no? Porque ha tenido tiempo de sobra para recuperarse la tila. Liñazú, es tiempo de información. Aprovecho y le digo que con la firma de Don Luis Romeo se nos informa con membrete de Federación Argentina que entre el 9 y el 15 de noviembre se realizará el campeonato amateur para mayores selectivos en San Luis. Inscripciones abiertas en la Federación Argentina de Coordinación de Don Luis Romeo. Y hablando de San Luis, el próximo viernes en la localidad de Concarán, una nueva edición, la cuarta del campeonato amateur provincial, José María Gatica. Vamos con el panorama de campeonatos del mundo para mañana, o para hoy sábado. Hoy sábado en Carson, California, en pelea revancha, el camerunés Sakiovica va a defender su título supermediano del consejo frente al invicto australiano Anthony Dirrell. Y por la corona de los ligeros de la misma entidad del campeón mexicano-americano nacido en Texas, Omar Figueroa, expondrante de la azteca Daniela Estrada. Mientras que en Alemania, el cubano radicado en ese país, Joan Pablo Hernández, va a defender su corona de los medios pesados de la Federación ante el local Firat Arslam. Cartelera confirmada, preliminares de Marcos, Maidana, Floyd, Mayweather, septiembre 13. Leo Santa Cruz de México expone el Mundial Supergallo Consejo ante Manuel Román. Miguel Vázquez de México expone el Mundial Liviano Fid ante Michael Bay de los Estados Unidos. A 10 rounds en desafío, Alfredo Angulo de México con James de la Rosa de Estados Unidos. Y en choque de excampeones, Humberto Soto de México enfrentando a John Molina. Si quiere entradas, la más barata, 3.50. La más cara, 1.600. O si no, ve a la por televisión. Mis amigos, la pelea continúa. Serrán número 3, después del golpe bajo. No hubo descuento de puntos, al menos no hizo exteriorización el árbitro Aníbal Andrade. Creo que con esto le descontaron tres cuartos de puntos. Amanda Serrano, la campana, se fue el tercero. Ponsa y volvemos. Tercer asalto, 10 puntos para Amanda Serrano. 30, 9 para María Maderna. 26, arranca la cuarta vuelta. Y veremos cómo se las compone Maderna para seguir sobreviviendo. De último momento, 18 de octubre, pelean por el Mundial Mediano. Yenadi Golovkin y Marco Antonio Rubio. Nos metemos mis amigos en el cuarto round. Pelean a 10 por el Mundial Liviano de la Argentina. La que va a cuerdas, la rubia María Maderna. La porteña que vive en las flores. Que cría caballos junto a su esposo, el Rincón Laborde. Amanda Serrano, mulata, la puertorriqueña. Su hermana Sinti también es boxeadora profesional. Y es la esposa del Rincón de Amanda, de Jordan. Jordan Maldonado. Solo una vez superó los 6 rounds. Dos veces en realidad. Amanda Serrano. Solamente en dos ocasiones superó la marca de los 6 rounds. Una vez peleó a 8 y después peleó a 10 cuando peleó con Wolberg. Y perdió en Suecia. La quiere meter a Cross Limpio contra las cuerdas Maderna. Ese cross de derecha no lo ha podido parar y le inflamó el pómulo. Reacciona de a poco la Argentina. Esta pelea iba a ser con Sinti Serrano, con la hermana de Amanda. Y estaba, digamos, practicando una estrategia para hacer esa pelea. Para combatir con Sinti. Atención que la conmovió Amanda a María Maderna. Replegada a la Argentina. Van a la ley del golpe por golpe, del palo por palo. Quiere guardar bomba la chica de las flores. Sin embargo, es dominada totalmente en este round por Serrano. Todo para la visitante. Va cargando la retadora. Juego con el reloj. Son de oro estos segundos. Digo 5, digo 4. Metidas en el clinch. Vamos buscando la campana. Se va la vuelta. ¡Alto! ¡Pausa y volvemos! Cuarto asalto. 10 puntos para Amanda Serrano. 40. 9 para María Maderna. 35. La derecha boleada. La derecha cruzada de la puertorriqueña. Es un tormento para la Argentina. Nos metemos mis amigos. Es el quinto y combaten a Díaz. Bienvenidos al campeonato mundial de los livianos en la versión OMB. Hasta el momento la mulata manda a Serrano. Va mandando en el marcador. Está guapiondo. Está sufriendo la pelea María Maderna. Pero está en pelea. La muchacha de las flores. Tiene los dos pómulos marcados. Es Serrano. O sea, Maderna también le ha metido sus golpes. Maderna está acostumbrada a sufrir en el boxeo. Desde que debutó en los tiempos de fiesta de Chris Namuz en Montevideo. Serrano ha vivido entre algodones en el boxeo de New York. Y esa es la diferencia a la hora de gozar y a la hora de sufrir. Contra buena de Maderna. Que se la quiere llevar a palo limpio. Y eso no es negocio. No es negocio porque sigue yendo para adelante después de conectar los golpes. Pero con las manos bajas. Maderna está confiada en su contra. Pero para meter una contra. Hay un alto grado de recepción por parte de los tiros de Serrano. Se equivoca partiendo en curvo. Debe tirar los golpes rectos. Maderna para tenerla alejada a la puertorriqueña. Zona de golpe por golpe. Seca. A las 100. La mano cruzada de Amanda Serrano. La pelea por momentos tiene un ritmo de match de las cavernas. No está. 10 segundos. Está perdida. Recurre el abrazo a la argentina. Le va a tirar también la juventud. Empujón. Empujón de Amanda. Los rincones. Pausa y volvemos. Segundos afuera. Sexto round. Quinto asalto. Quinto asalto. 10 puntos para Amanda Serrano. 50. 9 puntos para María Maderna. 44. Guapea la argentina. Ante una boxeadora puertorriqueña que cada vez que le mete una mano le mueve el cuadrilátero. Segundo ciclo de match. Es zurda. Pie derecho. Mano derecha para el chavo. La mulata puertorriqueño. Amanda Serrano. Se quedan las cuerdas en el juego de la contra. Que tanto le gusta. Y no mucho le produce la campeona del mundo de Argentina. María Maderna. Bomba de Serrano. Y la colgó a Maderna. La cuenta va por dos. Les digo amigos Madura. Está muy mal. No va más. Va por ocho. No quiere más. Se acabó. Se acabó. Se acabó. No cao. 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 Amanda Serrano es la nueva campeona del mundo. Quebró a la guapa. Luchó. Defendió con el corazón María Maderna la corona. Pero no pudo. Es la noche de Amanda Serrano. La boricua. Que alguna vez cantaba por la ventana en Brooklyn. El sueño de mi vida es vivir en New York. Se hizo boxeadora. Fue al cruce. Le ganó con el anticipo de derecha. Y en una batalla. La mejor boxeadora de New York. Terminó con el reinado. De una dignísima y guapísima. Trabajadora del ring de la República Argentina. La organización mundial de boxeo. Consagra. A la piba de Brooklyn. A la mulata. Amanda Serrano. Para la foto de Roby Cove. Y para el comentario de Daniel Guiñazú. Una diferencia de potencia. De vigor. Si se quiere de jerarquía. Marcadas. Sabíamos lo que era Amanda Serrano. Más allá de las reservas que nos merecía su discreto nivel de oposición. Sorprendió desde el primer golpe de la pelea. A María Maderna. La Argentina huapeó. La Argentina trató de sobrevivir. Pero creo que el vigor mayor. La superior potencia. La determinación ganadora de Serrano se hicieron valer. La derecha con la que noqueó Serrano a Maderna. Fue terrible. Maderna se dio cuenta en el piso que ya no tenía más. Que ya no tenía sentido seguir subsistiendo. Y entregó de manera noble. De manera digna. Su título mundial de los livianos de la organización. Que se calza en este mismo momento. En la cintura de la puertorriqueña Amanda Serrano. Señoras y señores. Iremos buscando el veredicto. Esta noche en Carson, California. Segunda pelea profesional de Fabián Maidana. El hermano del chino. Enfrentando a Filip Soriano. Y felicitaciones en Salta. Trigésima escuela municipal de Vox inaugurada. Que lleva el nombre de Juan José Brizuela. Amanda está contenta. Y la conciencia de María Maderna está tranquila. ¿Qué es lo que no siempre los boxeadores pueden ejecutar en el ring? Cuando pierden algo tan deseado como el campeonato mundial. Leandro Randolini. Definimos la pelea. Señoras y señores. Fallo de la pelea. Ganadora por knockout en el sexto round. Y nueva campeona mundial de la organización mundial de boxeo. La puertarriqueña Amanda Serrano. Amanda Serrano, Amanda Serrano, mis amigos. Es la nueva campeona mundial de la división liviano. Una campeona que creo, Carolina, seguiremos viendo en la República Argentina. Y probablemente en el boxeo de los viernes. Seguramente, Osvaldo. Una boxeadora muy joven. 25 años y un futuro con muchas probabilidades de seguir siendo campeona un tiempo más. Hay muy buenas boxeadoras en ese peso. Pero de este estilo, con este nivel de interés. Con este nivel de ímpetu para buscar todo el tiempo en knockout. La verdad no he visto en los últimos tiempos. La hinchada la va a despedir a María Maderna, como siempre, como campeona del corazón. Nosotros, con la faja OMB, hacemos un punto. Solo les pedimos un instante, una pequeña pausa. Y nos metemos en el desafío de los pesos, Welters. Ya hay movimiento en Camarines. Se viene el pibe de Puerto Madryn. Cristian Gramajo ante este chaqueño. Cristian Romero. El fúgil de Villa Ángela. La Patagonia. Madryn ante el norte. El Chaco. No se vaya. Solo un instante. Y la noche recién comienza. Porque hay más combates. En los viernes de boxeo. La Patagonia. Gracias por ver el video.